Que bonito el amor cuando me sonreí, que bonito saber que me quieres así. Que bonito el amor cuando me sonreí, que bonito el amor, que bonito. Que bonito el amor cuando me sonreí, que bonito saber que me quieres así. Que bonito el amor cuando me sonreí, cuando tus ojitos se vuelven chinitos. Que bonito el amor cuando no hay fronteras, que atravesar solo horizontes. Que bonito el amor cuando me sonreí, que bonito el amor, que bonito. Que bonito el amor.